Hola, ¿qué tal? Mira, este es un problema de hidrodinámica de fluidos ideales que se tomó en un parcial. Entonces, lo vamos a tratar de hacer para ver si se entiende, pero es bastante, o sea, es simplemente entender cuáles son las fórmulas que voy a usar, que son fórmulas de fluidos ideales, que es la conservación del caudal y la ecuación de Bernoulli. Siempre que te den fluidos no viscosos en movimiento, son estas fórmulas, o sea, conservación del caudal y la ecuación de Bernoulli. Yo la ecuación de Bernoulli la suelo escribir así, es como un despeje de la general que suelen dar, porque me resulta más fácil, porque en general siempre me piden variación de presión o variación de altura o variación de velocidades. Entonces, siempre despejo de acá lo que necesito, pero podés usar la otra y fijarte, pasar presión A menos presión B y despejarla de ahí, ¿no? Bueno, en principio, vamos a hacer el problema. Entonces, tengo un fluido de viscosidad insignificante y densidad 1 gramo por mililitro, que recorre un tubo, que es así, que le pongo un embudo, corre por acá, con un caudal de 200 mililitros sobre segundo. Y la sección transversal de acá del embudo es de 20 centímetros cuadrados. La sección acá, tengo una salida donde hay un montón de orificios, que va a salir el fluido por esos orificios, no sé cuántos son, los tengo que calcular, pero salen a una velocidad de 20 centímetros sobre segundo. Y cada orificio chiquitito tiene 2 centímetros cuadrados de sección. Entonces, como dijimos, que esto es un fluido ideal que está en movimiento, puede usar caudal y Bernoulli. Para la primera parte voy a usar conservación del caudal. O sea, todo el caudal que entra por acá, obviamente tiene que ser el que sale por acá. Entonces, el caudal en A, en la entrada, tiene que ser el que me dan de dato, 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Y acordate que mililitro es igual a centímetro cúbico. Esto es una igualdad. Entonces, este caudal va a ser el caudal de que sale por cada orificio, que va a ser 20 centímetros sobre segundo por 2 centímetros cuadrados, o sea, velocidad por sección, así se calcula caudal, de cada uno de los orificios. Pero como son n, n por eso. De ahí despejo el n. Las unidades se simplifican todas, entonces te va a dar que el número de orificios son 5. Es decir, entra por este tubo, por este embudo, se concentra en este tubo, y cuando sale, sale por acá, por 5 orificios, a la velocidad de 20 metros sobre segundo. No tengo la velocidad de entrada, la voy a calcular. ¿Por qué la voy a calcular? Porque seguro que la voy a necesitar acá para usar Bernoulli. Y porque además te quería comentar que seguro que la velocidad acá va a ser más grande que la velocidad acá, por el tubito más chico. Entonces, yo sé el caudal. El caudal es 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Esto va a ser sección por la velocidad del agua en la entrada. Entonces, si paso la sección dividiendo, me queda que la velocidad acá es de 10 centímetros sobre segundo. Fíjate que acá es el doble la velocidad de lo que es acá. Bueno, entonces, ahora ya tengo la velocidad en A, que es la entrada, en B, que es la salida. La variación de altura es cero. Voy a aplicar Bernoulli. Bueno, como te decía, la variación de presión, la tengo que tener en MKS, entonces reemplazo la densidad y las velocidades en el sistema MKS. Y el resultado final me da el 15 pascales. La variación de presión va a estar dada por un medio de la densidad, por la diferencia de velocidades, pero cada una de las unidades tiene que estar escrita en MKS. Entonces, las velocidades las tengo que pasar a metros, y la densidad, que es un gramo sobre centímetro cúbico, es lo mismo que mil kilos sobre metro cúbico. Cuando hagas la cuenta de esto, te va a dar 15 pascales.